Y retomamos la información sobre el deslave ocurrido en el cantón Ponce Enríquez. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos tiene enseguida más detalles de esta tragedia que ha dejado muertos y heridos. Un deslave provocado por más de 10 horas de lluvias en el sector minero de Bella Rica, en el cantón Ponce Enríquez, causó el taponamiento de los frontones de las minas Pueblo Nuevo, Lucho Bermeo y La Cascada. Allí trabajan unas 300 personas, unas se encontraban laborando, otras descansando y otras comiendo. Eduardo Lanche dice que la lluvia empezó el miércoles a las 7 de la noche. Donde habían habido las fallas, las bajas, muchos muertos, quizás más o menos calculando entre 20 y 30 muertos de las dos minas, que aún en la mañana continuaban ahí la gente, los trabajadores sacando a la gente que se podía, porque había gente que aún estaban vivas pidiendo auxilio para poderlo sacar. Cuatro casas destruidas, siete muertos y decenas de heridos, es el saldo trágico hasta el momento que deja el deslave de una peña. Patricio Sánchez informa que las condiciones del terreno no permiten el ingreso de los socorristas. Tenemos entendido que están cortadas las vías en algunos sectores, en el tramo de Ponce Enríquez a Bella Rica, lo cual impide acceder en forma rápida y hay que caminar. Familiares y amigos viven momentos de angustia, sin saber cómo se encuentran los suyos quienes trabajan en el sector minero afectado. Autoridades de socorro ubicaron un campamento en el Pontazgo para atender las víctimas, mientras otros heridos fueron trasladados a otras casas de salud.